Muy buenas a todos, soy Megap, bienvenidos al canal de Megaconta Lo primero de todo, muchas gracias de verdad a todos los miembros del canal y los que os estáis uniendo, de verdad sabéis un montón y para vosotros los miembros del canal, pues estoy haciendo un sueltito una camiseta de la Selección de México más información en el Twitter y aparte lo que es el apartado comunidad de YouTube dicho esto, vamos a ver los partidos que se jugaron ayer que a priori deberían de ser partidazos, que uno es el León-Tigres vamos a ver qué tal por cierto, en una semana empieza ya la Fórmula 1 pero vámonos, vámonos, vámonos dentro de nada empieza la Fórmula 1, habrá que estar atentos y también decir de que lo traigo en esta pantallita pequeña los partidos y cualquier vídeo así bueno, facilitar lo tengo que traer así por motivos de copyright, chicos los que os quejáis, es que no hay más, esto es una reacción esto es una reacción, chicos a mí se me va a beber el que más por esto para evitar cosas de copyright y porque es una reacción ¿sabéis? vale, buen pase ahí, muy posible penalti, sí, sí que le carga ¿no? ¿le traba? le traba en el pie izquierdo muy leve pero le traba en el pie izquierdo no le empuja, ¿eh? le traba en el pie izquierdo pues ahí la tiene Mena, ¿eh? mira a Nahuel, mira a Nahuel como juega, ¿eh? mira a Nahuel como juega ¡no! esto esto es lo que ha hecho Nahuel jugar jugar con la cabeza de Ángel Mena sí, 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 sí es más mérito de Nahuel que fallo de Ángel Mena es más mérito de Nahuel que fallo de Ángel Mena de verdad, ¿eh? bueno, buen intento ahí de Tigres fácil para cota fácil para cota porque Tigres no está jugando con su camiseta de local que se vería mejor ¡Uf! ¡Uf! subida el sueldo a Tesillo subida el sueldo a Tesillo madre mía mira, 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 mira en la línea de gol en la línea de gol vaya control de Tobán también digo, ¿eh? vaya control de Tobán y como también le había cruzado el balón vale, está bien el partido se va animando un penalti y tal encima lo para Nahuel está salvada en la línea está bien ¡Uy, uy, cota! ¡Uy, cota! ¡Uy, qué mala salida! ¡Uy, qué mala salida de cota! pues gol de Gignac 0-1, pero vaya fallo vaya fallo ahí de cota, ¿eh? mira que venía de hacer partidazos pero sí, el de siempre ha marcado Gignac el de siempre mira, 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 mira mira la salida no se hablaron sí, justo se equivocó Cota y eso que no se suele equivocar como ha dicho el comentarista que esto es una realidad Cota llevaba prácticamente un año entero a un nivel increíble desde el torneo pasado desde el torneo pasado tranquilamente sale con el balón bueno, espérate que pase ¡Uy, qué pase! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cota? ¿Hola? ¡Uy, Cota, cómo se la ha comido, ¿no? el gol de Quiñones le pega de lejos le va botando le va botando pero, ¿hola? reacciona bien y el balón va para adentro ganan los Tigres dos goles a cero no he entendido nada de verdad, o sea ¿qué le ha pasado ahí a Cota? a Cota que también mira nada más la velocidad ahí cómo gana y desde dónde le pega y es raro que Cota es que hace una salida rara con tanta responsabilidad ¡Uy, uy, Cota! ¡Uy, Cota! ¡Uy, qué fallos! ¡Uy, qué fallos! ¡Uy! sé que justo le pega un bote pero el balón no iba tan peligroso como para decir me voy a comer el bote pues vaya dos fallos de Cota, ¿eh? vaya dos fallos de Cota maldita lo tiene cualquiera y le pega de esta manera ¡Uy, qué parada! ¡Uy, el golpeo! peligroso cerrado, ¿eh? es un mal día lo tiene cualquiera y hoy pues lo está teniendo Cota donde todos estos meses atrás estaba teniendo lo que es un ángel y aparte estaba haciendo partidazos pues hoy oye hoy no tiene su día el chico nada más ¡Uy, qué mal en defensa ahí, ¿eh? cuando viene Quiñones es rápido rápido y toca ahora para ¡Uah! buena tajada buena tajada ahí, ¿eh? mal en defensa lo que es León muy mal León en defensa ¡Uah! vaya fallos de verdad lo ha visto Nahuel viene en plan tranquilo tranquilo que no pasa nada León de verdad es que yo digo a principio de temporada yo digo León parece que va como a medio gas tal no sé qué pero es que estamos en la jornada 10 y ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! le iba a decir es que se ve como a León a medio gas pero es que deja muchas dudas en general León ojito que comienza que comienza a darle a Tigres un poco la pájara como siempre ¿cuál es el juego? ah no falta piden una falta no hay gol falta sí, lo está diciendo el árbitro claramente que hay un agarrón vale el minuto 62 lo que es por lo que ocurrió en el fin de semana pasado aquí ves toda la afición sí que está aplaudiendo aquí sí que la afición está aplaudiendo los jugadores los jugadores de banca también se abrazan sí este mensaje de unión y sobre todo de pedir paz en el fútbol mexicano no, en el fútbol mexicano y en general o sea en el mundo y en general en el mundo ya no sólo ya no sólo en el fútbol mexicano en general vale bien abierto ahora mismo no vemos nada por lo de la publicidad que han puesto no estoy viendo quién lleva el balón ahora sí vaya contra pero vaya contra que nos hemos perdido por la publicidad o sea me imagino que habrá sido una conducción de balón increíble de Quiñones que este jugador es rapidísimo y buen centro a Tobán igual del francés a ver la jugada aquí ahora sí ahora sí va qué bien qué bien acuerpeado ahí Quiñones qué bien le ha hecho Quiñones qué golazo qué golazo le ha hecho Quiñones qué bien acuerpeado cómo ha aguantado aquí sí que Cota no podía hacer nada aquí era muy difícil que la parara y aún así casi y aún así casi era muy difícil que la parara era muy difícil buen gol de Tigres yo digo a ver cuidado a ver cuidado si si no le da por liar la Tigres en los minutos finales o sea a partir de la segunda mitad como siempre uuuh qué paradón Nahuel muy buena parada de Nahuel muy buena parada de Nahuel fuera de juego sí ha marcado fuera de juego sí qué bien tirado apretadísima no 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 apretadísima no 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 muy bien tirado el fuera de juego sí lo han hecho muy bien no estaba ahí cerquita no 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 lo ha hecho muy bien Tigres ha tirado la línea defensiva bien el fuera de juego de Miguel Herrera otro centro peligroso uuuh 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 por querer salir jugado por querer salir jugado uuuh vaya presión más buena nooo hombre no a dónde vas final del partido derrota el león gran victoria de Tigres y la verdad es que esos dos fallos de cota han condenado un poco lo que es al equipo pero bueno chavales si os ha gustado el vídeo dejad un like comentad como habéis visto ambos equipos gran victoria de Tigres 0-3 contundentes suscriban para más contenido activa la campana de notificaciones muchas gracias a todos los suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta otra gente chau chau